Buenos días, señor Perdices. Buenos días, muy bien, muy bien. Al final, después de mucho rato, hemos llegado al Claro del Bosque. Pues sí, la verdad es que después de este gran paseo, que es la conversación, hemos llegado a proyectar este espacio dentro del museo. El Claro del Bosque que estuvimos persiguiendo como desorientándonos y finalmente, al final, hemos encontrado una solución en la cual el espectador va a estar rodeado, por un lado, por las ramas y los suelos del bosque y todo eso, y por otro lado, por su propia imagen un poquito deformada, que eso es como una cosa que tiene que ver con la tecnología, que no está en los bosques. Bueno, yo creo que el hecho de este gran paseo y todas estas conversaciones han llevado a que estas fotografías tomadas inicialmente en la Escuela Bosques Esmilares en Buñola, en la Sencerra de Tramuntana, se conviertan también en un lugar específico dentro del museo para generar precisamente una experiencia del espectador en torno a esta instalación donde las fotografías adquieren una escala mural y donde el espectador precisamente se enfrenta o experimenta esta sala desde lo visual y desde la escala de su propio cuerpo y desde un suelo que es un suelo de moqueta, pero que evidentemente es un suelo que casi extiende el suelo de las fotografías, es decir, un suelo en el que uno se puede sentar, es decir, no estamos en el museo para estar viendo marcos o vitrinas, estamos para experimentar un momento en un claro. Esto parte, como acabas de decir, de una experiencia que, en buena medida, es educadora, o sea, de aprendizaje, pero en realidad el claro del bosque va más allá de la experiencia pedagógica de unos niños, ¿no? Sí, bueno, el claro del bosque siempre es ese paseo, ese paseo cognitivo a través de un ecosistema, a través de una serie de lugares a donde no sabemos dónde vamos, que no podemos encontrar en los mapas, ¿no? Es decir, como conversaciones de pensamiento, pero evidentemente son esos paseos en los que van, digamos, apareciendo una serie de imágenes, apareciendo una serie de contenidos, apareciendo una serie de pensamientos, ¿no? Así es. O a veces incluso tienes que atravesar, ¿no? Es decir, ciertos ramajes, ¿no? Tienes que saltar por ellos, ¿no? Es decir, esa idea un poco de pasear en el pensamiento también. Sí, yo creo que es evocar un poco la experiencia del caminante, por un lado, de Machado, pero también del que va buscando, en realidad, pues sensaciones, emociones, ¿no? El título de la exposición, El camino es en el bosque o del bosque, que es de Machado, nos lleva a la idea de soñar, por ejemplo, hoy soñando. Pero incluso ese poema acaba, o por lo menos una parte del poema, diciendo a dónde camino irá, o sea, nos hace pensar en cosas que no sabemos todavía, en buscar. Sí, yo creo que esta metáfora un poco de caminar por el bosque es caminar a ninguna parte, sin un rumbo fijo, sin una dirección concreta, es decir, el perderte precisamente por esos caminos, unos caminos a veces un tanto desconocidos, esos caminos que no están marcados, es decir, como los caminos, como las autopistas que están marcadas para llegar a lugares concretos, es decir, el caminar por el bosque es un poco perderte precisamente en mitad de, digamos, de esa inmensidad, es decir, de la foresta que es un poco el lugar del mundo. Un bosque que, por otra parte, no tiene nada que ver con el bosque malvado, al que estamos acostumbrados por las películas horribles de Walt Disney, o del miedo a los cuentos infantiles, o las películas de terror, donde siempre pasan cosas malas. Es un bosque amable, que en realidad no es nada difícil de encontrar, no es el bosque tampoco romántico ni gigantesco, es un bosque que está al lado de casa, por decirlo de alguna manera, pero no es urbano, es otra cosa. Sí, bueno, es decir, muchas veces, lo que es más obvio a veces no lo llegamos a visitar. En este caso, precisamente, no hemos pensado en grandes árboles, en árboles monumentales, en vistas de paisaje espectaculares, sino que nos hemos ido, digamos, a la maraña, es decir, a aquello que es más, de alguna manera, menos simbólico, es decir, a las zarzas. Son trayectos, son pequeños obstáculos que no nos... Bueno, los tenemos un poco que medio saltar, es decir, no son lugares excesivamente de difícil acceso. Claro, en una ciudad turística como es Palma, este claro en el bosque, es una sensación muy distinta de la que uno obtiene paseando por la ciudad, por sus calles, por sus tiendas, incluso por sus monumentos. Es como un descanso, ¿no? Un lugar en el que quedarse un poquito relajado. Efectivamente, yo creo que es un paisaje cercano, un paisaje donde uno se puede reconocer, es decir, como decías tú, como paseante. Y yo creo que esos lugares donde uno se retira, precisamente a olvidarte, digamos, de todas estas cuestiones más concretas que la propia ciudad nos impone. A mí me gusta pensar que has construido un monumento al antimonumento, o sea, a la naturaleza más cercana, más fácil, entre comillas, de encontrarse, no domesticada como en el jardín, pero tampoco salvaje como, por ejemplo, entre riscos tremendos, muy humanizada, la presencia, digamos, palpable, aunque no estén aquí, de los niños que corretean por el suelo, es casi, casi, en fin, perfectamente pensable para el espectador. Y claro, esto tan cercano, pues, es algo distinto, que es estético, sin duda, pero que va más allá de la propia estética. Sí, sí. Yo creo que en esa idea, digamos, de extender nuestro ecosistema vital, y de ecosistema de pensamiento, el, precisamente, el andar por estos ramajes, por estos pequeños senderos, por estos pequeños escondites, extienden la posibilidad vital, ¿no?, de, de, del caminar, ¿no?, es decir, yo creo que es una, en cierta manera, es una prolongación de, digamos, del hábitat donde vivimos, ¿no? A mí me gusta mucho que, en cierta medida, este trabajo es una reivindicación de que, en el museo, se viene a contemplar, a aprender también, esas dos cosas pueden ser características, pero esto genera una situación un poquito distinta, ¿no?, en la cual, aunque el punto de partida tenga que ver con aprendizaje, tenga que ver con escuela, incluso tenga que ver con un lugar concreto, en realidad, aquí, se nos plantea algo parecido a un sitio en el que, pues yo que sé, irse por las ramas, o sea, pensar en aquello que te parezca, ¿no?, independientemente, no hay ninguna lección, no hay ningún mensaje, no se le dice a nadie que esto está bien o que esto está mal o que aquello debe denunciarse, o todo lo contrario, alabarse, me da igual, ¿no?, un espacio, en cierta medida, de libertad del paseante, del visitante del museo, como persona libre. Sí, es decir, muchas veces en los museos tenemos cartelas, que nos indican lo que es, textos que nos indican hacia donde tenemos que pensar las cosas, marcos que crean una jerarquía, vitrinas donde hay un objeto que tenemos que necesariamente mirar, es decir, objetivar casi, y aquí, de repente, lo que tenemos es un espacio mucho más sensorial, es decir, mucho más de experimentar, es decir, un suelo donde nos podemos tumbar, sentar, imágenes que están, de alguna manera, que ocupan toda la pared, que están a nuestra escala, y que nos enfrentamos a ellas a través también de la escala de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, era también un poco, es decir, romper todas estas jerarquías, ¿no?, es decir, de la imagen o del objeto, dentro de, digamos, del contexto del museo, para generar en el espectador otro tipo de evocaciones, de evocaciones, generar en el espectador otro tipo de aproximación mucho más sensorial hacia la imagen, ¿no? Es decir, de hecho, prácticamente, podríamos entrar en muchas de estas imágenes con nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir, podríamos andar y meternos ahí. Como Alicia, ¿no? Algo así, algo así. Y esto, evidentemente, pues, yo creo que quiebra un poquito la manera en que paseamos y miramos las cosas en este tipo de espacios, ¿no? Es decir, esa experiencia, precisamente, que hacemos en el bosque, ¿no?, donde para entender el paisaje lo tienes que caminar, ¿no? Es decir, lo tienes que caminar, lo tienes que casi dibujar con tu cuerpo, ¿no? Es decir, yo creo que un poco planteamos también ese tipo de experiencia dentro del museo, ¿no? Es decir, no dirigir la mirada o decir, lee esto, mira esto, ¿no? Yo quiero también destacar una cosa que has hecho para la exposición, que es hacer un pequeño libro de artista, ¿no?, muy modesto, una libreta, en realidad, en la que están todas las imágenes y en la que se sugiere al espectador o a los espectadores que tomen sus propias notas, que lleven al papel lo que les parezca oportuno, ¿no? Es una manera también de hacer participativa la exposición. Sí, es decir, yo creo que en este proyecto las imágenes de la exposición hemos tratado precisamente de quebrar esa idea de la imagen enmarcada, ¿no?, y llevarla a otros terrenos que son, no sé si, más democráticos o más accesibles. Por un lado en la sala, evidentemente, porque nos enfrentamos a imágenes murales, y por otro lado, ese cuaderno de campo, ¿no?, donde están todas estas imágenes, es decir, son las mismas. Con lo cual, es un cuaderno de campo que es gratuito, que todo el mundo se puede llevar, en el que se incluyen todas las imágenes de esta exposición y al mismo tiempo hojas en blanco que pueden servir, pues, para que una persona, un niño, un adulto, escriba, dibuje, anote, es decir, en su casa o cuando está paseando por el bosque o cuando está paseando en su mente, ¿no? Y entonces creo que es interesante, en ese sentido, cómo la imagen, digamos, existe, ¿no?, es decir, existe fuera también del propio lugar del museo, ¿no? A mí me gustaría que acabáramos, quizá, ¿no? Me gustaría que acabáramos y nos contaras un manual de uso de esta exposición. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el visitante aquí? Yo creo que cuando el visitante llegue a la exposición creo que sería muy interesante no dar ningún tipo de indicación, ¿no?, y que directamente el visitante se pudiera sentar, se pudiera corretear, es decir, pudiera quedarse un rato leyendo un libro en esta sala, haciendo una serie de dibujos, es decir, que la sala del museo también se convirtiera en algo mucho más permeable, ¿no?, es decir, y que todo esto fuera, de alguna manera, un lugar, es decir, pues para, bueno, para pasar el rato, nunca, mejor dicho, digamos, cuando hace calor en el exterior, ¿no? Pues no es poca petición. Es muy ambicioso este proyecto, Álvaro. Gracias. 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 Gracias.